Está con nosotros Emilio Apud, que fue Secretario de Energía, para explicarnos exactamente qué representa lo que se inauguró hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, se inauguró la cuarta parte del proyecto, ¿no? Y parcialmente, porque en realidad todavía falta un 15% para tener la presión de trabajo y poder transportar 11 millones de metros cúbicos diarios, que es lo que puede transportar por ahora estos 575 kilómetros sin las compresoras. Para llevarlo a 22, ahora hay que esperar unos meses hasta que se pongan las compresoras y entonces sí se puede. Ahora, yo creo que... Dicho de otro modo, lo que se inauguró hoy, ¿en cuánto tiempo llega a una fábrica o a una hornalla domiciliaria? Y yo creo que en un mes puede ser. Puede ser en un mes. Correcto. Pero lo que pasa es que ya llega fuera de tiempo, ¿no? Porque el apuro era para cubrir el invierno y no comprar los barcos que estamos acostumbrados todos los años. Pero acá incluso se han comprado los 40 barcos y se pagaron anticipados, ¿no? Pensando que el precio iba a subir y sin embargo bajó. Entonces, yo no sé dónde sacan, que son 1.700 millones que se ahorran este año, porque los 11 millones de metros cúbicos, supongamos durante 40 días, a un precio de 15 dólares el reemplazo del gas natural licuado, a mí me da 200 millones de dólares. Pero el apurón para terminarlo ahora fueron casi 1.000 millones. ¿Entendés? Es decir, si se hubiera hecho en 14 meses, ¿no? Entonces se habría tenido un presupuesto que era aproximadamente... En vez de 2.900 millones de dólares hubieran sido 1.900 o 2.000 millones de dólares. ¿Esos son los 800 millones que habla Mauricio Macri del costo de oportunidad? Claro. ¿No dice que salió 800 millones más por hacerlo a destiempo? No, no. Por hacerlo a destiempo son 5.300 millones de dólares. Porque el asunto es que no se ponían de acuerdo cómo hacerlo, ¿no? Ahí entró mucho la ideología. Por un lado querían que lo hiciera el Estado y después se peleaban si lo hacía la Secretaría de Energía o lo hacía Narza. Narza es un invento de Kirchner, una empresa que en realidad es una intermediaria parasitaria, que no tiene razón de ser, pero sí ocupa mucha gente y maneja presupuestos de miles de millones de dólares porque importa toda la parte del gas. Además se está encargando de las centrales hidroeléctricas. Un montón de cosas le dieron. Bueno, al final ganó la batalla en Arza con la gente de la Cámpora. Este Jerez es un dirigente de la Cámpora. Pero la gracia nos costó dos años, 26 meses de atraso en el lanzamiento. Exacto. El apuro y la urgencia justifican cualquier cosa. ¿Por qué no se hizo, digamos, la licitación? Macri dice en un tuit que estaba todo hecho con la licitación para avanzar. ¿Por qué se dio de baja ese régimen de participación pública o privada? ¿Cuál era el problema ahí? Y el problema es la crisis que se vino después de 2018. Claro. Yo lo dije en el inicio. Es decir, después de 2018 vino encima las PASO de agosto y ahí se acabó. Nadie iba a ponerlo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir en concreto la crisis sobre este plan PPP? Es una falta de confianza de que no sabían qué iba a pasar. Recordá lo que pasó después de, bueno, mucha redundancia de las PASO. Todo el mundo salió a retirar sus ahorros, sus inversiones, etcétera. Hubo una inflación de casi el 20%, una devaluación del 20% en dos días. Entonces, ante ese esquema quedó ahí la licitación y se paró. Bueno, en el año 20 vino, no sé si recuerdan un secretario de Energía que se llamó Lanciani, muy controvertido porque lo traía la gente de Misiones, no sé cómo era, y lo quiso hacer con la secretaria de Energía. Bueno, lo sacan a Lanciani porque le ponen después a Basualdo, Basualdo se le retoba a Guzmán. Un lío, la cuestión es que al final gana la idea de que lo haga en Arsa y que lo haga con la Cámpora. Eso significó hacer un pliego que tenía que, parece una obra en 10 meses. ¿Eso qué quita? Quita competencia. Es decir, qué firma internacional, qué firma no especialista en mercados regulados, ese eufemismo que es conocer a la gente del poder, se va a presentar para hacer un proyecto. Son 600 millones los tubos y 2.100 millones el tendido, sin ninguna experiencia. Entonces se presentaron cuatro firmas, dos chinas, una creo que era australiana y otra más, y directamente pidieron una prórroga. Esto restringió la cantidad de posibles oferentes. ¿Perdón? Restringió la cantidad de posibles oferentes. Queda uno solo, quedó de Chini, menos mal que es bueno. Queda uno solo. Es que se especializa en este tipo de cosas también. Permítame una cosa, porque quiero aprovechar a Emilio para lo concreto que es. ¿Cuándo va a mejorar, digamos, cuándo va a haber un ahorro significativo de esos miles de millones que se gastan en barcos regasificadores? ¿Cuándo se verá la virtud de este gasoducto, concretamente? Bueno, los miles de millones es una cosa relativa, porque depende del precio internacional del gas nacional licuado, ¿no? Pero en un momento eran 10.000 millones de dólares que se gastaba por año Argentina, en los barcos. No, no llegó a tanto. Hace algunos años. La cifra que del gobierno son 4.200 millones anuales. Sí, son más o menos. Lo que mueven casi como una gacetilla lo que se ahorraría. Sí, es eso. El precio hoy está alrededor de los 15 dólares, 14 dólares. Y el año que viene se estima que va a estar entre 10 y 15. Si está entre 10 y 15, el año que viene nos ahorraremos 2.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuándo puede recuperar la autonomía para no usar soberanía? ¿Cuándo Argentina va a prescindir de tener que importar gas y se va a bancar con Vaca Muerta y otros? Bueno, el invierno que viene ya no hace falta, pero tienen que terminar. Los compresores tienen que hacer el segundo tramo, que todavía no hay financiación. ¿Cuál es el segundo tramo? ¿De dónde va? El segundo tramo es el que va de Saliqueló, que es donde estaban hoy todos los funcionarios, hasta San Jerónimo o La Carlota. Yo creo que La Carlota es mejor porque son 100 kilómetros menos, pero además hay que abastecer al NOA, por eso hace falta la inversión para la reversión. Entonces digo yo, si no se busca algo imaginativo para que el sector privado ponga la plata, ¿quién la va a poner? Y pero vos mismo acabas de decir que la PPP famosa, cuando se rompió la ecuación por la devaluación y etc., ya dejó de funcionar. ¿Cómo proyectás o cómo te imaginas que podría ser una nueva PPP, digamos, si asumiera otro gobierno, si vendrían empresas e invertirían para obras de este calibre? No sé si están a corto plazo, pero yo creo que una señal buena sería que se definan las elecciones o las encuestas, no como que va a haber un cambio. Si este gobierno va a seguir, va a ser muy difícil, va a haber que seguir con las inversiones, los aportes que hace el Estado porque no hay atractivo. Las empresas, yo creo que lo que tienen que hacer, las empresas cuáles son las que se benefician, las que producen el gas que si no tienen el gasoducto no pueden sacarlo, no lo pueden producir. Ahora, necesitan una continuidad, por eso hay que terminar el gasoducto, porque hasta ahora lo que hacemos es evitar las inversiones que tienen que venir por importaciones en la parte de invierno, pero en el resto, los ocho meses al año, no podés tener el caño vacío, tenés que buscar demanda. O sea, es un conjunto de cosas. ¿Y cuál sería esa demanda en verano? La demanda en verano son las generadoras, es exportar más a Chile, porque se puede volver a exportar por el norte. Recuerden que había dos gasoductos que se exportaban 20 millones de metros cúbicos diarios hasta el 2006, que por la política energética del kirchnerismo, cayó la producción y lo dejamos colgados a los chilenos. ¿Y la conexión para exportar hacia Chile está hecha? Es parte del look que hay que hacer. O sea, que es la reversión, pero la reversión hay que hacerla, porque si no, se queda sin gas el NOA. O sea, Bolivia ya no puede mandar para abajo. Ahora, para mandar para arriba, ponés compresores, pero además hay que poner caños paralelos, porque cuando viene el gas de afuera, de arriba para abajo, es como un telescopio, ¿no? Está más ancho arriba y más fino abajo. Si vos lo vas a revertir en la parte fina, tenés que agregarle un loop. Bueno, entonces eso son 750 millones de dólares. ¿Está en la licitación? Yo hago esta pregunta. No, quiero saber esto. ¿Está en la licitación lo que dice Osvaldo? Para esa segunda parte, para esa parte hacia el NOA. La llaman ahora dentro de 15 días, anunció el gobierno. Anunció más ahora. Pero falta financiar todavía 250 millones de dólares. 400 o 500 hay de la... En los párrafos, ¿podemos recordar cómo se perdió la autonomía energética en los últimos años? Absolutamente. Para tener claro cómo es este cuento, porque si no te cuentan un capítulo, está bueno saber, breve para televisión, pero la historia completa. Sí, por eso es mucho relato. Hoy estuve escuchando algo, no alcancé a verlo todo porque era demasiado, ¿no? Bueno, se inventan cosas. Hablan de la seguridad energética y de la independencia energética. La seguridad energética la terminó el gobierno de Kirchner, varios gobiernos kirchneristas. ¿Por qué? Porque en esos periodos se intervino el Estado, cambió todas las reglas de juego. Ustedes saben que para producir energía o para producir petróleo, según la ley, es directamente independiente del funcionario. ¿Políticas de Estado tienen que tener contribuyencia jurídica? No, no, es en función del mercado. Es en función del mercado. Hoy las naftas están reguladas, pero artificialmente. Por ley, los combustibles no tendrían que estar regulados. Pero ¿de qué se vale el Estado? De YPF, que tiene producción mayoritaria. O sea, hay un montón de trampitas, pero lo concreto es que en el año 2001, hasta el año 2001, después vino la crisis del 2002, no había ningún tipo de subsidio, el sistema funcionaba bien, había inversiones, invirtieron 85 mil millones de dólares en 10 años en la década del 90. Es decir, independientemente de la ideología, fue un sistema que funcionó. Bueno, en el año 2003, sin ninguna razón, Néstor Kirchner obliga al sistema a congelar todas las tarifas. Y no fue solamente en la parte eléctrica, fue en el transporte, fue en las aguas, en todo. Eso le dio un rédito político, pero descapitalizó al sector porque... También pisó las naftas. ¿Cómo? También pisaron los combustibles. Claro, todo. ¿Se acuerdan la famosa... ¿En qué año fue cuando Luis de Lía va a una Shell y hace todo un despliegue porque habían aumentado, querían aumentar? ¿Ya empezaba esa tensión ahí? Claro, entonces los empresarios dicen... Petroleras son empresas internacionales la mayoría y dicen, voy a poner acá mis inversiones. No, me voy a Perú o me voy a otro país donde me respeten las reglas de mercado y no las de un funcionario. Porque lo que pasa cuando hay tanto intervencionismo, el empresario depende del humor del funcionario. Y eso en las casas matrices no se puede vender. Entonces directamente se paran las inversiones y se cae la producción. Se cayó la producción de petróleo, de electricidad. Acuérdense los cortes salvajes que hubo en el 2013. Miren, había una balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que se exporta e importa, más o menos en el 2006, de 6 mil millones positivos. En el 2015 había menos 4 mil negativos. O sea que se pasó casi 11 mil millones abajo en la balanza comercial entre lo que se importaba y lo que se exportaba. Técnicamente, ¿está bien hecho el gasoducto que se inauguró hoy? Sí, está muy bien hecho. Hay que felicitar a las empresas. Ahora yo digo, a cualquier costo, es una cosa que hay que cuestionarse, sobre todo cuando es un país que está con muy pocos recursos. ¿Qué quiere decir a cualquier costo? A cualquier costo que se pagaron mil millones de dólares más para el apuro. ¿Cuándo es lo que te tenés que ahorrar? ¿Por qué? ¿Cómo fue ese apuro? El apuro fue que había que hacerlo en 10 meses porque se comieron 26 meses para hacer la licitación y entonces estos muchachos se asustaron porque pensaron que el precio del gas natural licuado iba a ser el mismo que cuando hubo la invasión en Europa, de Rusia, en Ucrania. Entonces dijeron, bueno, si vamos a tener que pagar 30 o 40 dólares el millón de BTU, hago un gasoducto a cualquier precio y eso se paga. Y eso fue un error, además de comprar anticipado también, es no conocer cómo es el mercado. O sea, había señales de que no iba a seguir subiendo el gas. ¿Por qué? Porque hubo un invierno benigno en Europa, China había bajado la demanda, hubo un sistema de ahorro de energía en Europa. Entonces esos eran indicios de que por lo menos no iba a seguir en esos valores. Pero ellos se proyectaron con esos valores altos y eso justificó cualquier cosa. Pero te quedás sin gas y perdiste el gobierno también. Es una apuesta compro caro. ¿No hubo...? Diego, no te enterás si te quedás sin gas porque le cortan a las industrias. A vos no te van a cortar. A vos no hubo, no, no, ¿no hubo algún tipo de apuro también más allá del contexto, digamos, energético para esto, para lo que vivimos hoy, para una presentación formal en el medio de la campaña, para mostrarlo como un logro o algo por el estilo, o que tú al propio Sergio Massa como protagonista, digo, ¿hubo algún apuro? ¿Se puede considerar que hubo algún apuro en ese sentido? Bueno, hoy lo inauguraron sin inaugurar, ¿no? El volante ese, cuando lo giran así, ¿no?, para abrirlo, evidentemente no estaba pasando gas porque vos necesitás una cierta presión para que fluyan 570 kilómetros de un diámetro de 91 centímetros aproximadamente, ¿no?, el gas. Si lo haces menos de esa cantidad de presión, entonces fluye muy poco y no llega. Pero de todos modos, olvidémonos, es una cuestión de semanas, a lo mejor en 15 días o 20 días eso ya está. Pero que no nos vengan a decir que nos ahorramos 1.700 millones este año, 7.000 el otro, lo que sea, porque no es cierto, no es cierto, y además hay que hacer las otras obras y generar demanda. Si no va a ser una obra que va a estar ociosa, qué sé yo, las dos terceras partes. Eso al gasoducto a lo mejor, si es alto el precio de importación, se justifica. Pero a las empresas que producen gas, no le podés decir perforá, hacer fracking solamente para 4 meses al año, tiene que ser para todo el año. Bueno, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta, vamos a ver qué dice el jefe de gobierno porteño y candidato, precandidato, la inauguración del gasoducto es una buena noticia, un beneficio para todos los argentinos que nos permitirá dejar de importar gas a altos costos. Pero, lamentablemente, la obra llegó más tarde, fue más cara y ahora es utilizada partidariamente por el kirchnerismo. El proyecto lo impulsó Macri durante su gobierno y el kirchnerismo lo postergó. Estas son obras que están más allá de los gobiernos y los funcionarios, son las transformaciones que nos cambian la vida y que permiten que todos vivamos mejor. Ahí está, ese es Horacio Rodríguez Larreta. Larreta en línea con lo que había tuiteado Macri antes, y reivindicándolo también a Macri. Todo un signo después de... Todo un signo, ¿no? Reivindicarlo a Macri. Las supuestas confusiones de sus dichos hace una semana. Yo creo que hay que ser más cuidadoso con los fondos públicos, hay que hacer una evaluación de beneficio-costo. Claro, muchos me critican y dicen, sí, con el diario del lunes vos estás haciendo todo, pero no, la gente que está en el mercado spot de gas ya sabía cuándo les iban a hacer los precios, entonces dijeron, bueno, si no va a ser tan caro, ¿para qué vamos a pagar mil millones más si lo podemos terminar en marzo del año que viene y nos ahorramos esos mil? Está bien, pero no inauguraban, este gobierno se quedaba sin la inauguración supuesta de gasoducto, él quedaba para el que viene. Diego, ¿te das cuenta que estamos pagando toda la sociedad miles de millones de dólares por veleidades de la política? Así es. Gracias por haber venido. Un gusto. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor.